Pareciera ser de que no se ha vislumbrado la magnitud del problema y eso ya no tiene solución. Hemos hecho un esfuerzo desde acá de señalar que es un problema grave, hemos dado antecedentes al respecto, hemos puesto a disposición el Parlamento para, si la solución fuera por la vía legislativa, tener esa disposición y lo hemos hecho expresamente, no solo el Presidente, sino que otros parlamentarios. Pero si no hay una propuesta, pareciera ser que en opinión de quienes deben hacer esa propuesta, no se vislumbra que esto sea tan importante, o la gravedad del problema. Y eso, francamente, no tiene solución. No hay cómo convencer a la gente que es un tema que es grave, si la gente piensa que no lo es. Yo quiero contarles algo, lo he dicho ya y lo voy a reiterar. La Cámara de Diputados recibió un informe de la auditoría que se hizo al CERVEL, entre otras cosas del padrón, que está establecida en la ley, y que la ley establece que una copia de esa auditoría tiene que ser enviada a la Cámara. Eso nosotros lo recibimos en agosto, por lo cual yo entiendo que a lo menos el CERVEL lo recibió en julio, a lo menos. Allí se plantean estos problemas, no con la especificidad que lo conocemos hoy día, reconozco, pero está el problema del padrón. Yo le quiero contar que hoy día el Gobierno me ha pedido que le envíe esa auditoría. Y como en estas cosas es delicado, lo he hecho a través de un oficio. Miren lo que estamos. Pero pareciera ser que no es muy importante el problema.